hola chicos y chicas como están aquí estamos con un unboxing que se trata y nada menos que los juegos de spiderman de pc 4 y red de red x2 así es y bueno empecemos con spiderman chicos se lo con mi llave del honguito de mario vamos a abrirlo algo nos va a sorprender vamos tenemos que romper la bolsita ahí está eso estoy seguro que lo rompe xd ábrete sésamo la telaraña creo que no me deja abrir la caja ah no al fin lo acabamos de abrir pero en serio al fin tenemos el juego como verán aquí está esto es excelente así es y vamos a abrir la caja que nos trae este es el disco se basaron muy original este libro bueno menos mal tenía un código y menos mal que se censuro gracias cámara xd y bueno este es el spiderman de playstation 4 y disculpen si no me presenté bien bueno son cosas que pasan bueno así que vamos a continuar con el red de red de red x2 así es que no será este juego ya he soñado con tener este juego porque me lo habían recomendado y así que ya decidí pidiéndolo al viejo bascuero a santa ross ya lo abrimos a ver vamos a ver vamos porque hay una cara que no se está viendo así es una cara de horror se ve en pantalla osea la que se ve ahí esa es la cara wow menos mal que no he maltratado la caja menos mal en la parte de ahí menos mal que no lo hiciera menos mal bueno vamos a ver que nos trae el la caja oh dos discos pero que es esto dos discos no lo puedo creer oh increíble y excelente así es ah no esto lo voy a censurar creo que eso ya se censuró porque jaja no se porque pasa eso pero bueno se censuró el código pero en serio miren chicos dos discos pero que significa esto datos del juego datos del juego si lo instalo en mi consola no se que pasaría pero estoy muy emocionado ya que al fin están osea quiero decir esta este juego y ahora si lo tengo y también en el spider-man de ps4 gracias santa claus por darnos buenos regalos y y también les quiero mostrar un regalo que también me hizo el viejo pascuero que es este control de pc es muy bueno y funciona muy bien y justo estaba jugando crash bandicoot el world pack de ps1 pero ese juego es un juegazo y yo les recomiendo porque es mi primer juego de ps que yo jugué ya que lo lo conocí la casa de un amigo de mi hermano y bueno y así fue y gracias chicos así que aquí lo despedimos y dejaré a este honguito para que se despida y listo así que cuídense mucho y nos estaríamos viendo en el directo de hoy adiós